Música Espérame ahí, espérame ahí, espérame voy contigo, espérame ahí No te preocupes que yo llego, solo voy a demorarme el último ratito No te tome tú el café, dale más pasito A mí me gusta que me quiera, tú ya sabes la manera, mucho yo te amo Estoy llegando por ti, voy en el carrito Espérame ahí, espérame ahí, espérame voy contigo, espérame ahí Tú no te voy a ver, porque eres para mí, agua para la sed, tesoro que encontré Eres tú la compañera que se espera, yo te amo a ti Tú no te voy a ver, porque eres para mí, agua para la sed, tesoro que encontré Eres tú la compañera que se espera, yo te amo a ti Espérame ahí Espérame ahí Sabes que pronto voy por ti Espérame ahí Desde que amanece y yo tengo ganas de ti Espérame ahí Aguérdame un poquito, voy a mi carrito Espérame ahí Voy manejando despacito Espérame ahí Espérame, no te vayas sin mí Espérame ahí Oye Willy, esta gente está gozando, esta gente está jandeando, brother ¡Ahí! 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 No te desesperes Que yo llego pronto A encontrarme contigo Para darte cariño Estoy llegando ya Quiero verte No te desesperes No te desesperes ¡Ahí! ¡Ahí! Espérame ahí, espérame ahí Espérame, voy contigo, espérame ahí